Ustedes no solo liberaron a los 72 rehenes secuestrados durante 126 días en la residencia de la Embajada de Japón. Con arrojo y valor, liberaron sobre todo a los 24 millones de peruanos que también fuimos rehenes del terror. Ustedes, comandos de Chavín de Huántar, pusieron fin al Calvario, pusieron el pecho y rescataron al Perú. Dos heroicos comandos terminaron ofreciendo la vida por la noble causa del Perú, el coronel Juan Valer y el capitán Raúl Jiménez. A ellos, honor y gloria para siempre. El Perú necesita paz. Se hace con actos. Fueron y son una sola fuerza, porque el Perú es una sola fuerza. Por eso estamos aquí juntos, conmemorando este hecho histórico que unió al Perú. ¡Viva Chavín de Huántar! ¡Viva el Perú! ¡Viva Chavín! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.